... tus sueños, que siempre puede ser más si te lo propones, y sobre todo que el avanzar hacia tus metas solo dependerá de ti. Ahora lo puedes hacer con Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde 25 dólares. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos, para todos los que van por sus sueños. Descarga la app y acércate un poco más a ellos. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación triple A menos, y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad, un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya, y claro, el señor procurador, el doctor Íñigo Salvador, había anunciado al país y a la posibilidad de comenzar a ejecutar la sentencia en el caso sobornos. ¿Cuál debe ser el camino? ¿Qué posibilidades hay de por lo menos cobrar lo que señala la sentencia? Y para eso hemos invitado al señor doctor Alfredo Corral, ex contralor general del Estado, y al señor doctor Vladimir Álvarez, ex ministro. Dos abogados. También se unirá a esta discusión la doctora Mariana Yepes. A los tres les agradecemos. Doctor Corral, yo les haría, antes de iniciar este diálogo, escuchar lo que dice el procurador. Esto fue lo que planteaba el doctor Íñigo Salvador. He presentado esta petición de ejecución de la sentencia. Esta sentencia, esta petición de ejecución se ha presentado ante el tribunal de juicio, el caso sobornos, que es el competente para conocer de la petición de ejecución. Concretamente lo que se solicita en esta petición de ejecución es que se verifique en primer lugar si alguno de los condenados ha pagado la suma que le corresponde por concepto de indemnización al Estado ecuatoriano. Esa suma, ustedes recordarán, eran de 778 mil y pico dólares en el caso de los cómplices. Es lo primero que tendrá que verificar el tribunal y una vez determinado si alguno de ellos ha pagado y otros no, tendrá que proceder al cobro de estas indemnizaciones a aquellos que no hubieran pagado. Esto es lo que plantea ya el señor Procurador General del Estado. Doctor Corral, bienvenido, buenos días. Este camino de ejecución de esta sentencia, que pasa por verificar este pago y después pasará por investigar que tienen algunos y adonaron lo poco que estaba a nombre de ellos. ¿Cómo se hace esto, doctor Corral? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial al doctor Vladimir Álvarez y a la doctora Mariana Yepes que van a participar en este programa. Sí, entre los derechos de la víctima que establece el Código Orgánico Integral Penal consta el de la adopción de los mecanismos necesarios para la reparación integral de los daños que dicha víctima haya sufrido por la comisión de un delito. En el caso de los delitos de corrupción, la víctima es el pueblo ecuatoriano, representado por el Estado ecuatoriano en los procesos, esto es, por la Procuraduría General del Estado. Es absolutamente procedente y conveniente la actuación intensa que realice la Procuraduría General del Estado, desempeñada ahora por el doctor Íñigo Salvador, para tratar de que el Estado recupere, como bien dijo usted, por lo menos los valores que están señalados en cada sentencia como de indemnización de daños y perjuicios o de reparación integral. porque muy aparte de que los que fueron condenados a privación de la libertad deban cumplir con esa pena de carácter personal que es la prisión, muy aparte de esa pena está la reparación económica que tienen que hacer los que fueron culpables y hicieron mal uso de los recursos públicos en su propio beneficio para que el Estado recupere en algo los recursos que tanta falta le hace. Entonces el Procurador ha realizado una investigación, según dice la prensa, acerca de los bienes que tienen en propiedad, ojalá seguramente, ojalá no lo hayan transferido ya todo lo que tenían para que a través de esos bienes se pueda tratar de recuperar ojalá la totalidad o por lo menos una buena parte del valor que la sentencia señaló como de reparación integral. Si ponemos como ejemplo el caso Sodornos, que entiendo queda al que se refiere Sí, el Procurador. Y al que se refiere el Procurador. Ahí existen 20 personas sentenciadas y sancionadas como culpables del delito de cohecho. Fueron declarados responsables. Fue declarada en sentencia firme ejecutoriada luego de pasar por varias instancias e inclusive por el recurso de casación en la Corte Nacional. Fueron declarados culpables los procesados Rafael Correa Delgado, Jorge Glass, Alexis Mera, María de los Ángeles, Duarte, etcétera, etcétera. Y también, si no me equivoco, ocho empresarios que representaban a igual número de compañías que recibieron contratos como pago, como jugoso pago a las entregas de dinero que hacían al gobierno presidido por Rafael Correa por medio de sus subalternos como fueron Laura Terán y no recuerdo este momento el nombre que trabajaba en la secretaría. Pamela Martínez. Pamela Martínez. Sí, nada menos que llegó a ser vicepresidenta de la Corte Cervecera, pero vicepresidenta de la Corte Constitucional. Así fue. Bien, entonces el procurador ha investigado que tienen bienes inmuebles, inmuebles, la mayoría de ellos que todavía están en los registros de la propiedad de Chichincha, entiendo que Guadalcanza, Santa Elena, etc. Bienes inmuebles que están a nombre de dichos condenados y esos bienes tienen entonces que ser objeto de embargo por parte del tribunal que tiene que ejecutar la sentencia. Estamos ya en la fase de ejecución y en lo que a los bienes se refiere, tiene que ordenarse el embargo en primer lugar de dichos bienes, obviamente comprobando que sean de propiedad de los que fueron condenados, porque de lo contrario no sería dable que se estén embargando bienes que no les pertenecen en propiedad a ellos. Claro, y ahí habrá dificultades entonces. Doctor, permítame saludar a Vladimiro Álvarez y ya está también con nosotros la doctora Mariana Yepes. Pues usted nos ha hecho, el doctor Corral acaba de hacer pues todo el mecanismo que se debería usar y me permití decirle que no vayamos hacia ya lo de la ejecución, porque yo sí quiero que analicen ustedes el tema, doctor Álvarez, bienvenido, buenos días, de cómo si no hay bienes, si no se encuentran en el registro de la propiedad, pese a que el procurador ha señalado y no cubre todo lo que dice, ni siquiera la sentencia, no todo lo que ha significado este juicio, qué se puede hacer, cómo se, en esta ejecución, Vladimiro, cómo se puede plantear el rol de la procuraduría, quién más puede actuar, bienvenido, buenos días. Buenos días y buenos días y un saludo especial también a mis contartulios. Yo creo que la exposición del doctor Corral ha sido muy didáctica, ha dado una instrucción de cómo operar y cómo se ha llevado a cabo este proceso hasta llegar a este punto de ejecución. Obviamente el primer paso y responsabilidad de la procuraduría es que una vez que fue ejecutoreada la sentencia y asignados los valores que cada uno de los inculpados y procesados y condenados tiene que pagar, una vez hecho eso, obviamente tenía que responderse de alguna manera a una pregunta que yo tengo, que yo vengo haciendo hace muchos años, es decir, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata de cada uno de quienes deben cumplir con la responsabilidad de pagar al Estado la indemnización fijada en estas sentencias ejecutoriadas? Y allí pues son diversos los bienes, las cuentas, el patrimonio en definitiva, que cada uno de los responsables debería tener para que pueda ejecutarse las sentencias. Si es que, como bien señala usted, Francisco, no tuvieran bienes a su nombre o los hubieran traspasado, obviamente llegará un momento en que habrá que llevar a estas personas a la insolvencia y con todas las consecuencias que ello trae. Al saludar a la doctora Mariana Yepes, claro, esto ya de llevarlo a la insolvencia es un castigo adicional al de la cárcel, pero claro, dirán, ya se quedaron con la plata. Y, por ejemplo, el expresidente Correa, lo que tenía aquí, los bienes que ha comprado en Bélgica, la casa que tenía, hizo una donación al hijo. ¿Se puede algunas cosas ubicar, así como yo puntualmente le indico, doctora Yepes, bienvenida, buenos días, y buscar procesos jurídicos que reviertan eso? Un gusto saludarle, Mariana, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días, Vladimir, y Alfredo también, ¿no? Un gusto compartir con ustedes también. Buenos días a los radioescuchas. Bueno, yo creo que el procurador ha establecido su camino y ha determinado, ha obtenido, más bien dicho, toda la información de los bienes que tienen los condenados en este juicio. De los bienes que menciona, me parece que podrían ser suficientes, algunos no, porque solamente aparece un departamento, una casa, pero yo creo que también existen bienes muebles que podría caerse sobre ellos, vehículos también que se han mencionado, y ¿por qué no las cuentas corrientes? Eso habría que averiguar, no, en la información pública no se menciona. No, no hay, no, por lo menos no, no consta. Las cuentas, las pólizas, el ahorro, etcétera, y a lo mejor no solamente en este país, sino en otros países, eso podría también hacer la averiguación. Pero hay personas que tienen dos, tres inmuebles que me parece que sí cubrirían los 700 mil dólares más o menos que cada uno tiene que pagar. Ese sería uno de los caminos. ¿Quién más tiene que intervenir? Solamente el procurador. Solo el procurador. El abogado del Estado es el acusador particular y él es el que tiene que continuar con el seguimiento de los bienes y con el seguimiento del pago de las operaciones integrales. No le corresponde ya a la Fiscalía, la Fiscalía tuvo su fase, tuvo su accionar en la parte investigativa, para investigar los hechos, identificar a las personas que estuvieron vinculadas a estos hechos, acusar en su momento y obtener la sentencia coordinatoria con las obligaciones civiles derivadas de la sentencia coordinatoria y también la reparación integral. Claro, doctor Corral, entonces uno dice, Vladimir, en su campaña presidencial decía, dónde está la plata y se sigue preguntando en dónde está la plata y el país se pregunta también. Lo que la doctora Mariana Yepes nos dice es, ya la Fiscalía cumplió, la Procuraduría es la que tiene que buscar, hay que buscar cooperación internacional. ¿Será posible si, por ejemplo, gente como el expresidente logra que gobiernos digan que esto es una persecución política y no la sentencia de un hecho penado, no es cierto? ¿Y qué otros delitos deberán venir después de esta sentencia y que te va a actuar la Fiscalía, además de intentar recuperar la plata, doctor Corral? Bueno, efectivamente, esta etapa de recuperación por parte del Estado de los recursos que le pertenecen es muy importante, yo diría tan importante como la otra que se refiere al cumplimiento de la pena de privación de la libertad. Es verdad que algunos de los bienes que tenían o que tienen los que han sido declarados culpables habrán sido transferidos a otras personas que han logrado hacerlo, pero entiendo que una de las medidas cautelares que debe haber estado ordenada en el proceso desde su inicio es la prohibición de enajenar bienes inmuebles y, si es que fuera el caso, secuestro de bienes muebles y retención de dineros que pueden haber tenido o que tienen en el sistema financiero ecuatoriano, en bancos mediante cuentas corrientes o de ahorros o depósitos o inversiones, etc. La ley prevé que cuando un deudor se desprende de sus bienes mediante enajenación dolosa para perjudicar a su acreedor, éste tiene la acción legal consiguiente para que se declare nulo el contrato de transferencia de dominio y regrese el bien al patrimonio del deudor para que el acreedor pueda pedir el embargo y remate del mismo. Ésta se conoce como acción pauliana y lleva ese nombre porque la introdujo en el derecho romano el pretor Paulo y desde ahí ha quedado con ese nombre en la doctrina. En este caso del que estamos hablando, el caso Sobornos y otros que son muy parecidos en donde existe condena de prisión y además se ha fijado el monto de la reparación integral, el acreedor es el Estado ecuatoriano, representado por el procurador general y él tiene entonces la facultad de perseguir a los deudores en términos jurídicos, así se dice, así se dice en la jerga jurídica, perseguir a los deudores en sus bienes para poder cobrar lo que deben por concepto de reparación integral. En el caso que usted menciona de que el economista Correa habrá hecho o habría hecho una donación a su hijo de la casa, esa donación es evidentemente fraudulenta porque si estaba procesado y si hubiese tenido prohibición de enajenar, no podía haber celebrado el contrato de donación. Y de la investigación que la prensa informa y que ha hecho el procurador del Estado, aparece que el economista Correa es efectivamente usufructuario, o sea, tiene el derecho de usufructo de una casa en Quito y entiendo que de un departamento en Guayaquil. Ese derecho de usufructo que tiene el economista Correa, obviamente tiene un valor económico y eso puede ser materia de embargo y de remate. Si es que no tuviesen bienes los deudores, si es que no tuviesen bienes ni muebles ni inmuebles, procede, como dijo el doctor Álvarez, la declaratoria de insolvencia, que es una sanción muy grave de carácter civil a la persona que no cumple con sus obligaciones y que no paga sus deudas. Hay que tomar en cuenta que en este caso el delito de cohecho y la acción y la pena que les impusieron a los sentenciados es de carácter imprescriptible, de tal manera que no se extinguirá jamás, de tal manera que si después de 10 años adquieren cualquier bien, sea mueble o inmueble, ese bien podrá ser materia de acción de la justicia para recuperar lo que le corresponde. La frase histórica y clave del doctor Álvarez de dónde está la plata es así de importante en este y en todos los casos. Por eso es que vale la pena y otra vez valga la oportunidad para enunciar de nuevo la idea que yo tengo y el proyecto que he lanzado de que además de que cumpla la pena privativa de la libertad o más bien dicho que no se extinga la pena privativa de la libertad mientras no devuelvan al Estado por lo menos los valores que la sentencia condenatoria les impuso a devolver. Porque ellos sí, los delincuentes, los que se robaron los recursos del Estado, ellos sí saben dónde está la plata. Y son entonces los que pueden devolverla al Estado. Doctor Álvarez, planteado así, que no se extinga, claro eso será para el futuro, este rato estamos con este marco jurídico que tienen, ellos saben dónde está la plata, la Procuraduría podrá perseguirlos hasta el monto de la sentencia. ¿Hay una derivación de otros delitos que se deban perseguir desde esta sentencia, doctor Álvarez? Obviamente, tanto en este proceso cuanto en otros que son de conocimiento público, se establece en muchas ocasiones que ha habido una asociación ilícita o una asociación u organización para delinquir. En esos casos se está provocando o produciendo por parte de la función judicial una sentencia que establece una pena por la organización para delinquir o por la asociación ilícita. Pero luego no se siguen los procesos todavía por los delitos cometidos por esa organización, que muchas veces tienen una pena mayor. Yo creo que en eso hay que tener presente esa necesidad de que se establezcan luego los delitos que se cometieron en virtud de la asociación y no solamente que quede la condena por la asociación u organización ilícita. Doctora, sí, perdón, perdón, doctor Álvarez. No, no, yo pienso que esto es importante señalar para efectos futuros y no el establecimiento de penas menores. Y en esto de las penas menores, doctor Álvarez, vemos que en otros casos, si bien en este que ya hay una sentencia, que es el más público, el que más se ha seguido, el procurador nos plantea eso. Pero hay algunos juicios y hemos estado revisando algunos juicios en varias provincias sobre ya con sentencias y no hay esta petición de ejecución de la sentencia y por lo tanto no se persigue los bienes y cómo recuperarlos. ¿Quiénes más, además del procurador, pueden impulsar esto? Ustedes nos han dicho y queda claro que es solo el procurador. Pero ¿alguien más puede hacerlo, doctor Álvarez? Obviamente yo creo que los propios jueces o tribunales que emiten una sentencia deben actuar de tal manera que estas sentencias se cumplan y actuar de oficio, no solamente a petición de parte del responsable por parte del Estado, que es el procurador general. Doctora Yepes, de lo que se pueden derivar de esta sentencia, estos otros delitos, ¿sí podría actuar? Y usted decía, ya la fiscal ha cumplido, la fiscalía ya no tiene. ¿Tiene o no que ver con los otros delitos que se derivan de esta sentencia, doctora Yepes? Bueno, yo había tenido oportunidad de leer únicamente la sentencia de primera instancia, con absoluto detenimiento, me parece que es una sentencia bien construida. En esa sentencia, y no sé si eso esté ratificada en la sentencia de segunda instancia y con casación sea modificada, y desconozco si no solamente lo que dice la prensa, en la sentencia de primera instancia se ordena obtener copias y remitir a la Fiscalía General para que se inicien los procesos, las investigaciones correspondientes sobre varios delitos. Se menciona peculado, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, conclusión, enriquecimiento ilícito privado y público también, y así algunos delitos. Y se mencionan las personas contra quienes se debería seguir este proceso. Entre ellos está un personero de la compañía, Elroisa Crespo, está el señor Topic, están otros exfuncionarios del gobierno y también que eran dirigentes del partido de gobierno, pero desconozco qué se haya hecho. No sé si se iniciaron las investigaciones, si estén continuando estas, desconozco. La prensa tampoco se ha hecho eco de seguimiento. La verdad es que nos atrapó el juicio y la sentencia, pero, por ejemplo, el señor Topic sigue teniendo una cantidad de recursos que uno dice, ¿hasta cuándo? Sí, y no se advierte que se haya seguido, se ha hecho seguimiento a este tipo de procesos, que se han iniciado o están continuando. Yo creo que indudablemente estarían en la etapa de investigación previa, ¿no? Me parece. Respecto de la otra inquietud que mencionaba, Francisco, sobre los procesos que ya tienen sentencia y sentencia penal ejecutoriada, yo sí creo que el procurador debe estar haciendo también las acciones correspondientes porque él es el que está obligado. ¿Y por qué digo que está obligado? Porque representa al Estado. El Código Orgánico Integral Penal establece que modificó el tema de las víctimas, ¿no? Y entonces es víctima del Estado. Es raramente concebido, pero el Estado es víctima. Claro. Siendo víctima del Estado, establecido su sustento jurídico de que esa calidad la tiene, porque a nivel internacional muchas veces se dice que el Estado no es víctima, sino que el Estado es el que comete los delitos en contra de los ciudadanos, ¿no? Entonces la ciudadanía es víctima. Pero nosotros tenemos una estructura especial en la concepción de la víctima. Entonces, siendo el Estado, el Estado es el perjudicado, el Estado es la víctima. En estos delitos en que se perjudica al Estado. Claro, lo que decía el doctor Corral, no es el Estado que en sí, sino la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano representado en el Estado. La víctima es el Estado. De acuerdo con el código, la víctima es el Estado, hay organizaciones civiles también que son víctimas, hay el particular que recibe el daño directamente, hay el entorno familiar, el entorno social que también se posee en víctimas, hay un proceso de victimización de varios grados, y entre ellos se encuentra el Estado. Cuando se trata de delitos de administración contra la administración pública, o sea, delitos contra el Estado. Entonces, ¿quién es el representante del Estado? Es únicamente el procurador. No se puede hacer absolutamente nada por parte de un particular ni por parte de la Fiscalía. La Fiscalía tiene la persecución penal. La sentencia condenatoria lleva también, como parte de esta, lleva la reparación integral. Porque antes había que seguir un proceso diferente por la reparación. Y las sentencias decían con daños y perjuicios. Y más o menos señalaba tal vez alguna base para que se inicie un juicio. Y se iniciaba un juicio verbal sumario. Y el juez penal se convertía en juez civil para iniciar este proceso, para dictar una sentencia que también tenía tres recursos, podría, hasta el fin, llegar al final con una sentencia coordinatoria respecto de los daños y perjuicios. Hoy no, en eso hemos ganado muchísimo y toda sentencia debe hablar de reparación integral. Porque siempre habrá una víctima, de lo contrario, no tendríamos una sentencia condenatoria. No habría el cometimiento de un delito si estén no hay una víctima. Entonces, por esa razón, es que al procurador le corresponde. Pero sí, también no se ha hecho, yo creo que no se ha hecho el seguimiento del cobro de las indemnizaciones y de las reparaciones integrales respecto en que sí hay sentencia condenatoria. También en casos como peculado, como asociación ilícita, están ya ejecutoriadas algunas sentencias. Por ejemplo, en el caso del exgerente de Petro, de Petro Ecuador, ¿no? Claro. En ese caso de Petro Ecuador del señor Pareja Januseli y otros están ahí, el señor Calvopiña me parece que ya estaba saliendo y eso es, así es, doctora Yepes, sí. Todos ellos tenían sentencias condenatorias con reparaciones integrales. Entonces, ellos ya cumplieron su sentencia y están saliendo, están saliendo porque se están haciendo acreedores al beneficio de una pena disminuida. Claro, ahí es cuando nos da entusiasmo lo que dice el doctor Corral. Oigan, mientras no paguen no hay que dejarle salir, pero son beneficiarios de estas, de estas rebajas. Eso tiene que modificarse. Sí. Doctor Corral, planteado así, vemos que ya algunas sentencias ejecutoriadas y en algunos casos y con penas como en el caso del señor Calvopiña que ya están saliendo. Claro, nos da entusiasmo el planteamiento suyo. Tendrá que recogerlo en la asamblea, tramitarlo, ojalá no sea como la ley de extinción de dominio. Pero, ¿qué más se puede hacer para recuperar lo del caso sobornos, plantearnos los delitos que se deriven de esta sentencia e intentar, doctor Corral, intentar recuperar algo, algo, ¿no? Algo que le dé esa sensación al pueblo ecuatoriano de que no se pueden reír en la cara e irse, ¿no? silbando, doctor Corral. Así es, así es, lamentablemente. Por eso es indispensable esa reforma al Código Orgánico Integral Penal en el sentido de que no se extinga la pena privativa de la libertad mientras no devuelvan por lo menos el valor que la propia sentencia condenatoria les impone a devolver al Estado. Mientras eso no ocurra, seguirán pasando pocos días, irán obteniendo la libertad y como usted dice saldrán de la cárcel más orondos y más desafiantes que nunca sin haber devuelto un solo centavo. Pero por lo menos con la legislación actual tampoco esa pena llamémosle ya de carácter civil, es decir, la deuda que tienen que pagar al Estado. Esa pena no se extingue de tal manera que en cualquier momento el Estado puede perseguirles para cobrarles esas deudas. No olvidemos que la gran mayoría de delitos además son de carácter imprescriptibles en sus acciones y en sus penas como son el cohecho, el peculado, la concusión, el enriquecimiento ilícito, etc. Y efectivamente a quien corresponde tratar de cobrar esos recursos es a la Procuraduría General del Estado. No olvidemos que ella fue parte procesal en los juicios penales. en algunos de los cuales ha actuado como acusador popular. Sí, sí, sí. Y es la que representa al Estado ecuatoriano. Jugó un papel muy importante en todo el procedimiento penal que se inició y que duró mucho tiempo junto a la Fiscalía para que no se dé paso a la cantidad de recursos y de artimañas de triquiñuelas, etc., que plantearon los sindicados pretendiendo obtener sentencias absolutorias. Pero al fin la justicia dijo, no, ustedes son culpables, están condenados en el caso soborno a ocho años de privación de la libertad. Todos los funcionarios públicos que ahí fueron enjuiciados desde Rafael Correa para abajo y también los empresarios que fueron culpables de haber entregado dinero al gobierno del economista Correa para las actividades electorales del partido político que él dirigía. Si no me equivoco, uno de los procesos, uno de los que fue condenado ha pedido que él iba a pagar voluntariamente la indemnización. Ojalá lo haya hecho. solicitó que le le indiquen en qué cuenta debe depositar. Así es, no sé si lo habrá depositado o no, pero en todo caso con la investigación que ha hecho en la Procuraduría y los bienes que ha encontrado en los registros de la propiedad, porque no es fácil ocultar bienes, no pueden tener recursos significativos en su casa, como se dice vulgarmente, bajo el colchón. Los tienen que tener en bienes, en bienes que se reflejan en los registros de la propiedad del respectivo cantón o en dinero en el sistema financiero, porque tampoco lo van a tener escondido en algún lugar de su casa, lo tienen en bancos, en financieras, en alguna entidad del sistema financiero nacional o internacional. Los bienes no desaparecen, es difícil saber dónde están, pero no desaparecen y los que sí saben dónde están son los propios sindicados. Según la prensa, el procurador también está haciendo igual procedimiento en otros casos que vale la pena recordarlos. El caso de delincuencia organizada, me parece, en el que fue condenado el ex vicepresidente Gladys, su tío Rivera, ahí se ordenó una reparación aproximadamente de 14 millones de dólares. No hay. Y están insistiendo ya los dos en que se les otorgue su libertad, o sea, salir ya de la cárcel muy campante sin haber devuelto un solo centavo. Hay muchos otros casos como del ex ministro Alexis Mosquera que tiene que pagar un millón de dólares y hasta afuera y hasta afuera del ex ministro Carrión que tiene que también pagar una indemnización del ex gerente del Banco Central Pedro Delgado, etcétera, etcétera. Y no olvidemos que el presidente Correa indultó a uno de los condenados, si no me equivoco de apellido Buñay, que tenía que pagar ochocientos mil dólares al Estado de indemnización. Dos días antes de irse, sí. Exactamente, en el caso Kofiek, y no le importó al economista Correa que salga en libertad, no solo que no le importó, sino que le indultó para que salga en libertad y obviamente no devolvió un solo dólar al Estado ecuatoriano del valor tan elevado con el que le perjudicó. Es un drama, la administración de justicia es un drama en el Ecuador porque la gente la opinión pública está insatisfecha al ver que se no pues la impunidad campea señor doctor y ahí permítame ir donde el doctor Álvarez y decirle si la impunidad campea un poco la descripción que hace el doctor Corrales ahí está la plata o por lo menos por ahí está la plata vladimiro comenzamos a encontrar unas respuestas a la pregunta esa que con tanta dureza nos planteó al país qué pasa con lo de la plata de los ecuatorianos pero aquí hay varias cosas hay varios juicios hay varios intentos de recuperación comienzan a salir de la cárcel sin pagar qué se puede hacer un ciudadano que llamaba de si el defensor del pueblo podrá hacer algo y si el defensor del pueblo a veces se suma a defender a los que nos han robado qué hacemos algún marco jurídico hay que construir yo sé que las leyes no resuelven todo pero la doctora Mariana Yepes nos dice oigan hemos mejorado en algunos temas en el código penal qué más nos puede plantear el doctor vladimiro álvarez me parece muy interesante sobre este tema el planteamiento de un proyecto al que se ha referido el doctor Corral que él lo plantea el hecho de que no se extinga la pena privativa de la libertad mientras no se cumpla con la devolución o con el pago de las indemnizaciones fijadas en la misma sentencia creo que esto es sumamente importante para darle un marco jurídico apropiado y para estimular de alguna manera digamos a los condenados para que puedan pagar al Estado lo que corresponde según la sentencia sin lo cual no pueda obtener nuevamente su libertad es muy importante eso y luego obviamente en base a esa norma jurídica que el procurador general del Estado insista a través de las vías regulares que establece la ley para recuperar el dinero pero aquí perdónenme tal vez me salgo un poco del tema hay una inquietud que yo tengo respecto a las sentencias que vienen dictándose en los últimos meses sobre estos temas y es que una de las penas que se establecen en las sentencias además de la privativa de la libertad y la entrega de la indemnización es la colocación de una placa en el palacio de gobierno en que llame a la responsabilidad ética del ejercicio de la función judicial imagínense con la cantidad de condenados que hay que llenen las paredes del palacio de gobierno por fuera con placas van a echar a perder el patrimonio cultural de la humanidad el patrimonio cultural de la humanidad que es el placer de gobierno no entiendo realmente ese tipo de condenas una cosa simbólica pero que puede puede traer sí no es eso alguien nos decía la publicación de todos los nombres cuando tenemos toda la lista bueno están en las sentencias se debería publicar y de hecho los medios lo hacemos permanentemente pero doctor álvarez además de lo que usted dice que sí que el planteamiento del doctor corrales es muy bueno que más podemos pedir en esta sentencia por ejemplo el señor topic en la sentencia del ex vicepresidente y su tío devolvió él vea aquí he tenido 14 o 15 millones de dólares con la que hice la empresa pero como ya está descubierto esto les devuelvo no he sabido que estaban ahí y alguien deberá hacer el seguimiento de estas cosas como como no la la impunidad no campea frente a nuestros ojos doctor álvarez obviamente que este sistema tal como está establecido en materia judicial elimina la credibilidad la confiabilidad de la sociedad en general nacional e internacional en lo que es la estructura jurídica y el estado de derecho en nuestro país esa seguridad que es tan importante en un altísimo grado depende de que las cortes los jueces y los tribunales en general actúen de acuerdo con la ley y no permitan la impunidad en ninguno de estos casos doctora Yepes la impunidad es a veces una carga tan dura para la ciudadanía y un mensaje tan malo para que incluso los jóvenes los que están emprendiendo no se les invita precisamente a cumplir la ley sino a cómo saltarla cómo ser el vivo cómo enriquecerse de la noche a la mañana si bien pasa por mejorar la educación por comprometernos más el rol de la justicia tiene que ayudarnos ¿no? usted ha valorado algunas de las reformas entonces lo que nos estamos es quedando en malos nombramientos en escoger mal a la gente para que aplique la ley o escogiendo a los que quieren escogiendo a los que quieren que esto no pase doctora Yepes bueno sería muy grave hacer una afirmación sobre sobre esa interrogante ¿no? pero refiriéndome únicamente a lo de la impunidad la impunidad desmotiva generalmente ¿no? no generalmente sino desmotiva siempre a la ciudadanía y desmotiva también a quienes están persiguiendo la sanción yo creo que no se trata de personas no se trata de nombres tiene que ser personas comprometidas conscientes de que la lucha contra la corrupción es una meta que debemos tener no solamente quienes ejercen la sagrada función de juradores o de investigadores como son los fiscales sino también de todos absolutamente de todos es un compromiso general es solo comprendido los medios de comunicación es así que han hecho investigaciones rigurosas y quizás por eso hemos llegado a conocer de ciertos delitos como el caso tan sonado el caso sobornos porque si no había una investigación como la que se presentó a lo mejor no teníamos todos los elementos la fiscalía desde luego cumplió su función en una forma lucida pero yo creo que el apoyo de la investigación que hizo que hicieron algunos periodistas fue sumamente importante en cuanto a la modificación de las leyes como insisto que mejoró en esta parte de la recuperación de los de los daños digamos de la recuperación de la reparación integral a las víctimas mejoró el procedimiento penal con el cohib nosotros hay otros temas que son criticables por ejemplo la rebaja de penas precisamente en los delitos contra la administración pública y también yo creo que el hecho de que las personas que han sido declaradas culpables se acojan a una serie de beneficios que son comunes para otros delitos yo creo que eso también debería pensarse en lo que cuando nosotros revisamos el código penal las las el cohibo en general encontramos que existen limitaciones para aplicar beneficios en el caso de ciertos delitos por ejemplo los de violencia intrafamiliar y los delitos sexuales ¿por qué no aplicar también esas limitaciones para los delitos relacionados con la corrupción? o sea precisamente en estos delitos de que van en contra de la administración pública en contra del erario nacional en contra de toda la ciudadanía como ficción pero que el estado es la víctima entonces yo creo que sí debería modificarse por ejemplo nos estamos refiriendo a que muchos de los sentenciados ya están beneficiándose con las modalidades especiales del cumplimiento de la pena en un centro de privación de la libertad y están saliendo libres eso no debería aplicarse a ellos debería ser una excepción y ha dado lugar a críticas a quejas en contra de los jueces penitenciarios que tienen prácticamente una discrecionalidad para aplicar las rebajas de las penas yo creo que todavía existen temas que deben ser tomados en cuenta en la modificación de las leyes penales y el aporte del doctor el doctor Corral el doctor Corral sí el doctor Corral y también del doctor Álvarez son muy buenos en cuanto a las modificaciones que debería hacerse está por salir la ley de lavado de activos yo creo que también esa debió merecer aportes de la ciudadanía no sé por qué demora tanto esta es una ley que ya lleva casi unos 15 años unos 18 años en haberse presentado el primer proyecto doctora doctora Iepes una doctora usted dice no sé por qué demora tanto y usted ingenua no tiene nada discúlpeme doctora Iepes ha sido estoy haciendo la pregunta nada más usted sabe por qué pero hay otro tema que si me quisiera referir le voy voy a pedirles que en esta última ronda de reflexión para esto justamente se refieran a las necesidades que tenemos de cambiar qué otros temas se pueden plantear y para eso entonces señor doctor Corral al señor doctor Álvarez y a la doctora Iepes les planteamos qué otras cosas debemos apuntar hacia la reforma y que les podríamos plantear ahora los que están de candidatos a asambleístas puedan reflexionar doctor Corral yo no tengo confianza en absoluto con los asambleístas ni actuales ni futuros yo espero muy poco de la asamblea nacional porque hasta ahora no ha sido capaz de dictar leyes justas idóneas competentes racionales necesarias para devolver la moral al país por eso campea la impunidad pero la única forma de conseguir que en el congreso nacional como antes se llamaba más propiamente que asamblea nacional ahora es mediante el sistema de urgencia económica este tema que yo he mencionado tiene las características necesarias para que el presidente de la república pueda enviar un proyecto de ley al congreso con carácter de urgencia económica porque precisamente se trata de recuperar recursos del estado de recuperar recursos públicos entonces es exactamente materia económica la que se está buscando y persiguiendo de tal manera que bajo ese sistema bajo ese mecanismo constitucional y legal ahí si el congreso tendría 30 días para discutir la ley y aprobarla o negarla y si no la trata si no la discute se entendería aprobado por el ministerio de la ley de tal manera que todavía es tiempo de que el presidente actual todavía es tiempo de que el presidente actual pueda tomar esta idea y enviar un proyecto económico urgente al congreso de reformas al código orgánico integral penal para que no se extinga la pena privativa de la libertad de quienes han sido condenados por delitos de corrupción por delitos contra la administración pública aun cuando hubiesen cumplido el tiempo total de la condena mientras no hayan restituido o devuelto al estado los valores que la propia sentencia les señala como de reparación integral esa sería una reforma eficaz para que se mantenga en la cárcel mientras no devuelvan los robados doctor álvarez en este tema penal a los futuros asambleístas ahora legisladores no bueno aparte del proyecto y propuesta a la que se ha referido el doctor corral que es sumamente importante perdón perdón usted cree que si puede ir vía esta urgencia económica si si se podría plantear si yo creo que si ya es una forma de motivar a que se tramite con urgencia un proyecto de esta naturaleza que tiene obviamente implicaciones de carácter económica pero también y fundamentalmente en materia penal yo creo que independientemente de ese proyecto que es tan importante es necesario tener en cuenta que el aumento de las penas para el cometimiento de determinados delitos es importante también sin necesidad de llegar a extremos como es la amputación de determinados miembros que pudieran haber participado miembros corporales miembros del cuerpo de los delincuentes que hubieran participado en el cometimiento del delito pero tener en cuenta que esas exageraciones en las condenas en ninguna parte del mundo han tenido resultados porque quien va a cometer un delito o quien quiere cometer un delito cualquiera que sea su motivación no se pone previamente a estudiar la normatividad jurídica que le sería aplicable por el cometimiento del delito igual cometen el delito aquí y aún en los países donde existe la pena de muerte igual cometen los delitos entonces yo creo que lo fundamental para orientar para evitar o para disminuir o para disminuir o desestimular el cometimiento de delitos es la formación humana integral la formación humana de los jóvenes la formación humana de los jueces obviamente y de quienes participan en la función pública en general que sepan lo que es la política cuál es el objetivo fundamental o cuáles son los objetivos fundamentales de servicio a la ciudadanía y al país y obviamente la necesidad de salvar salvaguardar la existencia de la sociedad para no regresar a la ley de la selva doctora Yepes bueno este fuerte mensaje que envían ustedes que han discutido este de claro yo decía cómo ubicarlo a la urgencia económica y lo hace el doctor Corral brillantemente el doctor Álvarez nos señala cómo ir también en la formación y usted decía tengo varios temas que hay que plantearlos para desde la experiencia desde la ejecución de la ley plantearle como reformas plantearles como reflexión al país y buscar esto que la impunidad no tenga no sea la silla vacía y que se sienta a ver cómo logramos a veces que se dicten sentencias pero que se van riendo doctora Yepes aquí se han emitido criterios muy valiosos yo tengo el convencimiento y no son mentes míos es producto de una corriente jurídica y social en que las leyes no son las únicas armas adecuadas para luchar contra el delito ni contra la corrupción en este caso tiene que haber un proceso educativo a todos los niveles un compromiso como decía originalmente para la lucha contra la corrupción porque estos delitos están como en casos sobornos son delitos de corrupción probablemente aparte de la propuesta del doctor Corral yo creo que se debería retomar aquello que estaba diciendo en la intervención que hay algunos delitos que no pueden ser objeto de beneficios o sea las personas que han sido sentenciadas por delitos en contra de la corrupción pues ellos deberían no hacerse no ser beneficios que sean la excepción de la norma una de las también otro punto sería que se incrementen las penas no siendo la ley el único medio para luchar en contra del delito pero sí creo que podrían subirse las penas no podía haber delitos en contra de la administración pública que sean sancionados únicamente hasta 5 años de privación de la libertad entonces podrían subirse podría incrementarse también las sanciones petriniarias y también hacerse una revisión respecto de la reparación integral para que sea con mayor volumen yo creo que porque eso 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 también les a veces cuando cuando toca el bolsillo una pena es más grave que aquella que le va a impedir la libertad pero es realmente criticable el hecho de que quienes cometieron delitos en contra del Estado delitos relacionados con la corrupción cumplan solamente ciertos años de la pena y así hagan beneficiarios de la libertad de un sistema que es claro pensando en los derechos porque el código penal no solamente y el procesal penal no solamente es para sancionar no solamente le mira desde un lado derechos de la víctima sino también del otro lado derechos de los procesados pero eso tiene que estar regulado y no puede hacerse beneficiario de todos los derechos estas personas que han cometido delitos en perjuicio de toda la ciudadanía y la parte política la parte social la parte educativa que mencionaba el doctor Alvarez creo que es valedera completamente ¿no? momento que vemos a una campaña electoral y vemos que hay una infinidad de candidatos que no tienen preparación o sea los partidos políticos se acabaron y los partidos políticos no dan una educación política ni ética ni de valores a quienes conforman los partidos políticos y que van a ser candidatos de ellos van a emanar las leyes y a ellos habría que hacerles las propuestas y ojalá tengan la sensibilidad adecuada esta posibilidad doctora esta posibilidad de un proyecto económico urgente y con para que no pase lo que usted con malicia decía ¿por qué será que no aprueban 18 años una ley? y claro a todos nos viene a la mente quienes nomás están ahí y claro esa misma malicia se le podrá plantear al presidente de la república a ver este es un reto puede mandar un proyecto económico urgente con reformas al código integral penal doctora no olvidemos que el presidente envió un proyecto a la un proyecto a la asamblea relacionado con la extinción de dominio con la lucha contra la corrupción pero me parece que el proyecto tenía muchas falencias había que fue vetado casi digamos observado por la asamblea entonces también de parte de la presidencia tendría que elaborarse un proyecto sólido para que sea aceptado por la asamblea lamentablemente estamos como finalizando el periodo de este gobierno tanto legislativo como ejecutivo y yo no sé si sea el momento adecuado yo creo que habría que esperar y tener un poco de optimismo para que la legislatura sea más sensible y sobre todo tenga más profundidad en el análisis y las buenas intenciones para la lucha contra la corrupción muchísimas gracias a ustedes al señor doctor Vladimir Álvarez a la doctora Mariana Yepes y al señor doctor Alfredo Corral a los tres muchas gracias por acompañarnos por trabajar permanentemente porque una política de ideas se instale nuevamente en el país gracias por acompañarnos de inmediato estaremos con el señor doctor Luis Verde Soto ya volvemos calidad innovación completamente democracia inicio de espacio promocional y publicitario en Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2 mil dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021 además de